Me dijeron que no, que no estaba bonita Que no tenía la carita y tampoco el cuerpo Me dijeron que no, que pa' que tanto tatuaje Que yo no era una damita, que no tenía educación Las niñas bien portaditas son las que son calladitas Las que usan faldita y solo sirven pa' el amor Y esto es pa' mí, pa' mí Se fue desde que nací, así No pueden apagar la luz que habito en mí Que me sigan tirando para yo subir Y esto es pa' ti, pa' mí Que no se hagan cenizas para resurgir Llávense a los demonios con los que crecí Que me sigan tirando para yo subir A mí también me ha costado, pero sigo luchando Voy pa' arriba, no abajo, con los pies en la tierra Porque es una ruleta que siempre va girando Y yo también he llorado, no soy menos humana Si me sudan las manos, si me duele mi hermano Cuando veo que este juego nos tiene peleando Pa' ver quién va a ganar Todos los recuerdos que yo no pedí Hicieron un amargo esto de vivir Mirando pa' el cielo fue que yo entendí Dios me da la mano pa' poder seguir Y esto es pa' mí Se fue yo desde que nací, así No puedo apagar la luz que habito en mí Que me sigan tirando para yo subir Eso es pa' ti, pa' mí Que no se hagan cenizas para resurgir Ya vencí a los demonios con los que crecí Que me sigan tirando para yo subir Me dijeron que no Que no está bonita Niña mal portadita Tú no sirves pa' el amor Esto es pa' mí, pa' mí Se fue yo desde que nací, así No puedo apagar la luz que habita en mí Que me sigan tirando para yo subir Esto es pa' ti, pa' mí Que no se hagan cenizas para resurgir Ya vencí a los demonios con los que crecí Que me sigan tirando para yo subir Para yo subir Yo me voy pa' arriba 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 Gracias.